...de la patria se abre la sesión. Quiero... Bueno, quiero saludar en primer lugar al subsecretario de Educación, don Gabriel Bosqui, que se encuentra con nosotros, al equipo de asesores, asesoras que lo acompañan, junto con los senadores García Ruminó, del senador Jaime Quintana, al senador Gustavo Sangüesa. Para nosotros es muy importante recibirlos a ustedes y que puedan escuchar también a nuestras invitadas en el día de hoy. Señor secretario, le ofrezco la palabra sobre la cuenta. En cuenta, presidente, está la solicitud del presidente de la ANEF, el señor José Pérez de Belli, en el cual solicita ser recibido en audiencia para dar a conocer su opinión respecto a la ley que comenzó su tramitación, la comisión, el día de lunes, que es el que equipara el derecho de esa lacuna para las trabajadoras, trabajadores y los independientes que indica en las condiciones que establece. Eso, señora presidenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Presidenta, yo quisiera mencionar en el día de ayer, a través de la senadora Paulina Núñez, se recibió en nuestra oficina a las dirigentes Tamara Hernández y Verónica Muñoz, ambas dirigentes de las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos del servicio local de Valparaíso. Ellas señalan que el día lunes de esta semana, en horas de la tarde, se les informó que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no autorizaba el cierre de algunos jardines infantiles vía transferencia de fondos, y que, por lo tanto, todos deberían quedar abiertos para la atención de párvulos con el personal de planta durante el mes de enero del año 2023. La dificultad de esto es que el día 23 de diciembre el director ejecutivo subrogante les informó en una reunión que el personal asociado y sindicalizado, que son la gran mayoría de los equipos, podía tomar vacaciones a partir del día... Muchas gracias. A partir del día 9 de enero, para así poder garantizar el cumplimiento de los derechos laborales que las trabajadoras mantenían desde que eran funcionarias de la Corporación Municipal de Valparaíso. En la ley se deja expresamente señalado los derechos adquiridos que deben respetarse, y esto era parte de los derechos adquiridos, el descanso. Frente a eso, las dirigentes de las trabajadoras nos informaron que se advirtió por parte de las directoras desde julio del año 2022 sobre la existencia de una formalidad para planificar y gestionar de buena manera el cierre de los jardines en enero, donde el argumento principal es la baja considerable de niños y niñas en los jardines, garantizando la atención. Y porque además, si el propósito es no cerrar el jardín durante ese periodo estival, se tendrán que buscar todas las suplencias que se requieren, pero no se puede hacer respecto de derechos laborales adquiridos. En el día de hoy, esto se traduce en que las trabajadoras no tienen las vacaciones a las que legalmente tenían derecho, insisto, por ser este un derecho adquirido. Ellas en su visita, además, acompañaron un conjunto de evidencias respecto de las reuniones que han mantenido con el SLEP. Tenían también, le podemos hacer llegar, el convenio colectivo que mantenían con la Corporación Municipal de Valparaíso, lo cual hoy día no se está cumpliendo. Y es por eso que, si le parece a la comisión, solicitar que podamos oficiar al Ministro de Educación, a la subsecretaría, y particularmente a la vicepresidenta de la Junji, a fin de pedirles una rápida solución a este tema, si les parece. Así lo acordamos. Y de la misma forma, en el manual de transferencia, vía transferencia de fondos, se señala en que se pueden consignar gastos asociados a cuidadores, a rondines, particularmente en zonas que son mucho más complejas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Así se venía haciendo durante largo tiempo en la comuna de Alto Hospicio. El alcalde de esa comuna, Patricio Ferreira, nos ha manifestado su preocupación porque ahora las directrices no han cambiado el manual de procedimiento, sin embargo, le han objetado el gasto de los cuidadores y me dice, si yo saco los cuidadores, al día siguiente no vamos a encontrar nada en esos jardines infantiles. Entonces, llama la atención que estando en el manual de transferencia, de los jardines vía transferencia de fondos, se permite y se autoriza los gastos para cuidadores, rondines, nocheros, se le esté objetando este gasto y por lo tanto también le solicitaría a la comisión que pudiésemos oficiar a la vicepresidenta de la Junji para que nos aclare si es que el manual ha cambiado o por qué no se le está permitiendo así como el alcalde de alto auspicio nos ha hecho llegar esta preocupación puede estar sucediendo en otras comunas del país. ¿Le parece? Así lo acordamos. Sobre temas varios. Senador Gustavo Senguez. Lo que pasa es que sigue apareciendo aquí como comisión de educación y cultura y no sé si esa separación se produce o ya en términos... No se ha constituido la otra comisión entonces nos faltaría agregar deporte. Claro, lo que pasa Presidenta, efectivamente... Y deporte tampoco se ha constituido. No. Está aprobado por la sala, Presidenta, la creación de las dos comisiones, la creación de deporte y cultura, pero si usted incluso va a la página web del Senado en virtud de que no se ha constituido la comisión, no aparece desde el punto de vista oficial esa comisión y en consecuencia nosotros lo conversamos con la Presidenta, enviamos un oficio precisamente a la Secretaría General para que nos diera una respuesta respecto a qué competencia tenía la comisión en esta materia y la respuesta fue... No fue respuesta. Y en consecuencia... No, no fue respuesta. No fue, y en consecuencia se verá caso a caso. Más o menos nos dijeron que en cada caso sigue viviendo qué pasaba con los proyectos que enviaron acá. Y de hecho, Presidenta, no está en la cuenta. Les recuerdo que nos llegó la... Que no es cultura, pero nos llegó la propuesta gubernamental para nombrar a dos personas como integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación el 3 de enero. Y tenemos que nosotros resolver ese tema la próxima semana porque obviamente por el tema de los plazos de los 30 días que tenemos que dar respuesta a esa solicitud. Perfecto, lo vamos a agendar y de la misma forma vamos a someter a votación la próxima semana un proyecto de ley de autoridad del senador Quintana y el nuestro en el marco de todas las conmemoraciones que se están haciendo también respecto de Gabriela Mistral. Ya. Ahí lo vamos. Senador Sangüesa. También me llamaron porque se aprobó en la Cámara y seguramente se va a dar cuenta hoy día respecto a un proyecto de ley que establece la formación de gendarmería como parte de la educación técnico-profesional. Llego ayer. Llego ayer? Llego ayer. Correcto. Entonces hay harto interés y de hecho hubo bastante celeridad en la Cámara para poder aprobarlo. Si tuviésemos la posibilidad nosotros también de ponerlo en tabla para darle la celeridad que se requiere. Muchas gracias, El proyecto de ley presenta nos permite que concilita la incorporación de la Escuela de Gendarmería de Chile dentro de las instituciones de educación superior que el Estado reconoce e incorpora reglas especiales para su proceso de acreditación y corresponde al boletín 14.879 con urgencia calificada de simple. Perfecto. Muy bien. Buena noticia. Senador Quintana. Sí, gracias, Presidenta. Me parece muy bien que se ponga en tabla el proyecto del monumento Gabriel de Michal que a propósito de una discusión pública de hace ya varios años, un proyecto que está hace largo tiempo también en la Comisión. Junto con eso también dado que se cumplió justamente un año de que se nombró por el Ejecutivo una situación bastante anómala no sé si anómala pero digamos que inusual dado que en su momento no se pronunció el Senado las explicaciones de la Comisión se dieron en su oportunidad respecto de me refiero al Consejo Nacional de Educación eso se lo advertimos en su momento al anterior gobierno enero del año pasado justamente y al nuevo gobierno que todavía no sumía en consideración además que en los próximos dos años no hay ningún nombramiento del Consejo Nacional de Educación yo creo que es bueno traer a esta Comisión un poco la conversa curricular con ello dado que en los años 24 y 25 insisto donde no hay nombramientos de consejeros vence o más bien se tiene que actualizar el currículo entiendo que en la enseñanza media y por lo tanto señora Presidenta yo en concreto lo que le quisiera solicitar es que pudiéramos agendar una reunión con el presidente con algunos de sus miembros ojalá un grupo diverso heterogéneo o representativo como se quiera llamar idealmente antes de que termine su mandato como presidenta puede ser la primera semana de marzo para mirar un poco temas curriculares a la luz de lo que hoy día es la nueva prueba de acceso a la universidad para mirar contenidos yo creo que la opinión de esta Comisión también no estaría más muchísimas gracias si les parece lo acordamos lo agregamos Quintana más bien bueno esta sesión ha sido convocada para poder recibir en audiencia a las señoras Liliana Cortés directora ejecutiva directora ejecutiva y Daniela Barrera jefa del área de educación e incidencia ambas de la fundación súmate que fueron solicitadas por el senador de Sangüesa y a la doctora Maya Saracosti directora de cátedra de la UNESCO Niñez Juventud Educación y Sociedad las primeras expositoras lo harán en el marco del proyecto que nos encontramos tramitando que establece un nuevo sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso y la doctora Maya Saracosti lo hará respecto de los temas de retención escolar que también fueron parte de las preocupaciones de esta comisión y reiteramos sí por favor nuestro agradecimiento al subsecretario de educación que concurra a escuchar que son dos exposiciones bien centrales para este proceso parte importante de esta comisión ya había escuchado a la fundación Súmate durante la tramitación de este proyecto en el periodo legislativo anterior pero nos pareció importante seguramente la fundación Súmate tendrá mayores antecedentes de los que nosotros conocimos el año 2020 cuando estuvieron acá y en 2020 2021 SIP y y ahí vamos a le vamos a pedir que se puedan quienes van a exponer que nos puedan acompañar en la mesa tenemos tiempos bien agotados porque tenemos después todas otras comisiones así es que les pedimos que puedan hacer uso de la palabra ya las había presentado mientras ustedes estaban afuera así es que muchísimas gracias por aceptar la invitación de la comisión y le ofrecemos la palabra muchas gracias buenos días a cada uno cada una tenemos una presentación de apoyo sé si nos pueden ayudar a poder proyectarla pero mientras sucede eso y escuchando lo que planteaba la senadora primero agradecer el espacio de poder estar nuevamente acá efectivamente han pasado hartas cosas pero sí yo creo que quisiera partir antes de dar inicio a la presentación como para los que no nos conocen somos una fundación somos la fundación sumate pertenecemos al hogar de cristo trabajamos en temas de exclusión educativa hace ya 29 años vamos a cumplir 30 años en el 2023 nuestro corazón y nuestra cotidianeidad siempre ha estado con los niños niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar y quisiéramos enfatizar que todo lo que hoy día quisiéramos plantear está dado desde ese sentido de urgencia o sea para nosotros los niños y las niñas tienen nombre tienen apellido están todos los días con nosotros y cada vez que perdemos a uno y cada vez que vemos a uno que no se reintegra de verdad que es doloroso para nosotros por lo tanto el sentido de urgencia en términos de generar política pública para nosotros es muy relevante bueno lo primero lo primero es plantear que la ya sabemos digamos el contexto si es que no alcanzo a ver te cambio mejor no alcanzo a ver allá gracias va a estar más cómoda gracias lo primero es plantear que bueno nosotros tenemos claridad de que el sistema escolar en el año 2019 con un esfuerzo ahí con el ministerio de educación se logró tomar digamos la cifra el nuevo cálculo de la cifra de niños que estaban fuera del sistema escolar en ese momento eran 186 mil sabemos digamos como los antecedentes que el esfuerzo que hizo el ministerio de educación en el año 2022 se actualizó esa cifra se cifró en 200 mil y además teníamos claridad de que además por la pandemia o en realidad entre el 2021 y el 2022 se nos quedaron 50 mil jóvenes fuera del sistema escolar sabíamos también que anualmente esa cifra bordeaba los 40 mil jóvenes entonces ya vimos un primer efecto pandemia que tenía que ver con el aumento de la incidencia de los niños niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar pero también tenemos claro de que la pandemia nos dejó profundas desigualdades que tienen que ver principalmente con el abandono con el retraso de los aprendizajes con la desvinculación de los niños los niños que ya estaban fuera del sistema escolar se genera una desvinculación de la escuela y la desvinculación por la pandemia genera que se profundiza también el abandono por la situación social y económica que nuestro país presenta actualmente nosotros lo que vemos que sigue sin haber una respuesta integral por parte del Estado para poder asegurar el derecho a la educación y bueno la modalidad de reingreso que fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación en el año 2021 y en esta comisión el proyecto de ley que se revisó tanto en la Cámara de Diputados como hoy día en el Senado puede avanzar en ese sentido si bien no es lo único quisiera detenerme en la siguiente lámina para poder hablar un poco de nosotros hoy día comprendemos que la solución de la modalidad de reingreso no es suficiente entendemos que lo que tenemos que hacer es avanzar a un sistema de restitución de trayectorias educativas y la modalidad va a ayudar a eso pero no es la solución completa lo que tenemos que hacer en el sistema educativo es algo más profundo y mucho más en una visión mucho más de otros elementos que se complementan entonces cuando estamos hablando de un sistema de restitución de trayectorias educativas comprendemos digamos que tenemos una desvinculación temprana y ahí yo creo que los esfuerzos de la política seamos comunidad es muy clara y con los elementos que se requieren para poder avanzar en ello que tiene que ver con los gestores territoriales con el tema de la asistencia los refuerzos digamos para poder bajar el ausentismo escolar mejorar reforzar el tema de la convivencia y por supuesto el tema de la reportabilidad y hoy día lo que buscamos a través de la aprobación de este proyecto de ley es avanzar en la otra línea que nosotros hemos llamado desvinculación más prolongada y en esa desvinculación prolongada donde estamos hablando de niños jóvenes que están más de dos años fuera del sistema escolar o que tienen mucho mayor rezago hay tres elementos ahí que son vitales lo primero que es la EPJA tenemos claridad de que nosotros somos EPJA también digamos la EPJA se ha hecho cargo históricamente de los niños y niñas jóvenes que están fuera del sistema escolar porque a través de la propuesta dos por uno los jóvenes van terminando ahí su educación un grupo digamos de jóvenes otro tiene que ver con las escuelas y las aulas de reingreso no se ve tan claramente con las escuelas de reingreso que son escuelas más especializadas que si bien están dentro de EPJA pero tienen un foco en poder acompañar de forma más especializada a los chicos y ahí tenemos también las aulas de reingreso que es una propuesta que nosotros venimos piloteando desde el año 2017 la pintana fue una de las experiencias donde pudimos como nosotros trabajar en conjunto con ellos de poder generar este nuevo dispositivo y generar una especie de aula de transición que no es una escuela de reingreso pero que tiene adentro todas las especialidades que le permitan a los jóvenes comenzar a volver al sistema y no quiero dejar afuera algo que también es muy relevante para la desvinculación prolongada que son los programas de reinserción educativa que están hoy día bajo el fondo concursable que está digamos en el Ministerio de Educación que es un fondo que nosotros históricamente hemos participado pero que es precario que requiere refuerzo requiere una revisión profunda y sobre todo estabilidad y mayor financiamiento pero el tema no termina ahí el sistema de restitución de trayectoria educativa nosotros también lo vemos en un sistema de información robusto para la búsqueda de los jóvenes algo que cambió en la pandemia y que nosotros lo evidenciamos digamos con mucha fuerza durante el año 2022 es que los niños y las niñas y los jóvenes están mucho más escondidos y eso yo creo que es importante decirlo no es que están en la puerta del colegio esperando que alguien los deje entrar en realidad los jóvenes están en sus casas en sus barrios están a merced de las redes efectivamente de mayor delincuencia en narcotráfico en nuestros barrios más precarios pero es difícil encontrarlos y no es difícil encontrarlos porque no existan yo creo que eso también para nosotros es muy claro decirlo no es que no existen lo que pasa es que hoy día el temor a que el Estado le genere alguna sanción porque no están yendo al colegio es real nosotros nos preguntan y usted es de Sename y usted tiene relación con el usted viene del municipio o sea cualquier figura que tenga que ver con el Estado da una primera impresión de temor entonces perdón la expresión pero nos van soltando que los niños están fuera del sistema escolar en la medida que nos quedamos en el territorio y que en realidad empieza a descubrir empieza a descubrirse esta vulnerabilidad y esta vulneración de derechos y en ese sentido entonces quisiéramos plantear con fuerza que el sistema de información para la búsqueda de niños y jóvenes en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social el sistema la subsecretaría de evaluación social es muy importante en esta propuesta a la siguiente por favor bueno yo creo que para poder ya entrar un poco más en la temática nosotros lo que hemos planteado como sistema de recuperación de trayectorias educativas en esta lógica de programas de reinserción de escuelas regulares EPJA y programas de reinserción es tener una oferta pertinente a los jóvenes a los jóvenes niños, niñas y jóvenes que están en exclusión jóvenes que estén entre 12 y 21 años con estrategias de búsqueda y captación clara con fomento y acompañamiento en retomar la trayectoria la recuperación de los aprendizajes más integrales bueno la formación flexible una revinculación al espacio escolar y social un abordaje multidisciplinar y una articulación interministerial como la que planteábamos antes sobre todo para el tema de la búsqueda yo creo que algo también muy importante para explicar y para exponer es que en general lo que nosotros buscamos es que toda propuesta educativa se ajuste a la diversidad de las necesidades que tienen estos niños niñas y jóvenes como lo explicamos en simple los niños y las niñas no van a volver al lugar que los echaron por lo menos no si todas las condiciones si nada demuestra que hay algo diferente por eso que el mejoramiento de las EPJAS es muy importante porque este es un lugar bastante mucho más acogedor para ello es más flexible genera mucha mayor adherencia pero yo creo que hoy día por condiciones de calidad de financiamiento todavía esa educación es muy precaria en el caso de las aulas de reingreso pasa algo similar si el niño vuelve al mismo curso o a un lugar desde donde lo echaron que para ello es una escuela no la escuela sino que la figura la institucionalidad de escuela necesita ver que hay algo diferente ahí y el aula de reingreso se traduce entonces en una experiencia que lo puede efectivamente acoger y bajar digamos las barreras para poder hacer un proceso de reparación con ello a la siguiente por favor se puede no la anterior no perdón hoy día también no olvidar que la modalidad de reingreso y este proyecto la modalidad de reingreso es mucho más que esta ley de financiamiento se le requiere si aprobamos esta ley además vamos a tener que seguir trabajando como país en el desarrollo curricular en normativas de funcionamiento para del sistema de aseguramiento de calidad y por supuesto en la formación profesional docente las fortalezas que nosotros vemos del proyecto de ley ya entrando en materia son principalmente que pone el foco en niños niñas y jóvenes entre 12 y 21 años por lo tanto es complementario al sistema no pretende que un niño de primero básico entre a la modalidad de reingreso sino que un niño que efectivamente ha estado fuera más tiempo lo otro es que permita un efectivo aprendizaje cuando se plantea la modalidad de reingreso y se plantea la propuesta de desarrollo curricular se comprende que necesitamos generar con ellos una propuesta de proyección de futuro para reinsertarse en la sociedad y generar procesos de aceleramiento oficio que los acerquen al mundo laboral y también a la continuidad de estudios si es que así lo desean que garantiza este proyecto garantiza la continuidad de la modalidad mediante recursos estables hoy día como veíamos el fondo concursable no tiene recursos estables si es la subvención regular si es por asistencia tampoco lo resuelve porque claramente estos niños tienen problemas de asistencia aún más graves que lo que hoy día tenemos en todo nuestro sistema si reconoce la diversidad de las trayectorias educativas y yo creo que algo que tiene la modalidad que es muy atractivo para los jóvenes y nosotros lo hemos ido comprobando en la experiencia cotidiana es que esta posibilidad de egreso con la certificación de enseñanza media y o con certificación laboral y o posibilidad de continuidad de estudio le da perspectiva entonces de verdad logran como saldar la deuda que ellos mismos sienten con ellos mismos y con la continuidad digamos la completitud de su educación a la siguiente por favor para poder el proyecto de ley incorpora montos bases que permiten mejorar la atención y calidad educativa el tema de la subvención universal que incorpora además una subvención prioritaria y preferente son elementos importantes para poder avanzar no en la discriminación de los niños dentro de la misma escuela sino que de verdad lo que necesitamos es potenciar ojalá el establecimiento completo para que pueda atender de mejor forma a estos jóvenes también creemos que algo que planteaba digamos el proyecto es que en la medida que se vayan subiendo digamos a la modalidad se van a aceptar digamos de la ordenación por categorías de desempeño que eso igual es relevante para poder mejorar internamente el trabajo que se tiene que hacer y valorar también la aprobación en general del proyecto de ley que ya pasó digamos la semana pasada en esta mesa ¿cuáles son nuestras recomendaciones? nosotros tenemos recomendaciones en dos líneas una que tiene que ver con el nivel del diseño lo primero que es importante dar una una señal de avanzar hacia un sistema de oferta escolar que atienda la diversidad de estos factores asociados a la exclusión generar una discusión de diversos actores con la experiencia de educación de reingreso muchos de los si bien falta hoy día oferta de EPCHA sí es importante saber que hoy día ahí hay un saber y un conocimiento que es importante incorporar para el tema de la implementación adelantar al primer año de implementación el tema de las aulas de reingreso como decíamos nosotros las venimos piloteando hace varios años yo creo que es una experiencia que hoy día puede ser escalable por supuesto que debe tener mejoras de diseño pero es escalable y es una respuesta de corto plazo eso yo creo que es un tema relevante adelantar la implementación a tres años el proyecto planteaba cinco y permitir a quienes tienen la expertise de hacerse cargo de la implementación que son los EPCHA son fundamentales como actores de esta ley nosotros yo creo que lo que buscamos ojalá que más que en esta primera etapa crear escuelas es que se fortalezca lo existente y luego de eso ver efectivamente qué es lo que puede ser necesario sobre todo pensando en una distribución regional más local en términos de financiamiento se propone un financiamiento por matrícula la modalidad ya lo plantea como algo importante de revisar no que sea por asistencia necesitamos como decíamos fortalecer establecimientos que tienen unas necesidades múltiples en términos de equipos psicosociales de temas también de ratios digamos de cuántos docentes digamos cuántos estudiantes por docentes son cosas que son muy relevantes que es necesario poder programar a largo plazo uno puede pensar que va a contratar un profe este año y no lo va a tener el próximo ahora si eso no fuera posible aunque nuestro deseo es que sea posible si no fuera posible una alternativa es que se pueda aprobar esta subvención con con un nivel que se pague digamos el 100% con 70% de asistencia en términos de cobertura algo que también es muy importante revisar en este proyecto es que el proyecto solo habla de dos o más años de niños que están dos o más años fuera del sistema escolar y nosotros hemos visto reiteradamente y año a año que tenemos un fenómeno de niños que se matriculan y salen todos los años del sistema esos son niños que llegan en marzo y salen llegan en marzo y vuelven a salir entonces van acumulando mucho rezago pero no acumulan años fuera del sistema entonces eso nosotros ya lo descubrimos con los programas de reinserción educativa donde se puso esa restricción y fue fatal fue difícil porque ahora sí que no encontrábamos niños porque en esa condición no estaba claro algo también el resto ya es más bien de lo que nosotros buscamos como fundación solo decir que para nosotros de los temas más relevantes tiene que ver con el tema de incorporar a toda la EPJA en la incorporación de este proyecto para fortalecerla esta es una forma de fortalecer EPJA en el corto plazo y el tema de que el financiamiento sea basal también es algo más de lo más urgente y el tema de las aulas de reingreso en el primer año de implementación creemos que es una solución también que de poder desarrollarse en el proyecto en la aprobación del proyecto de ley podría darnos también una cobertura nacional y una solución de mayor alcance eso muchas gracias no sé si Dani Daniela quiere plantear algo tenemos unos minutos muchas gracias Daniela sí bueno quizás reforzar la idea de que fundación Súmate tiene un sistema de recuperación de trayectorias hay una experiencia acumulada ya de bastantes años tenemos hoy día 15 aulas de reingreso principalmente la mayoría de ellas o en establecimientos de educación de adultos o en servicios locales de educación en ese sentido el aporte a la educación pública también es una prioridad para fundación Súmate y el transferir el modelo y aportar a que los servicios locales de educación aprendan a hacer reinserción educativa también es una una estrategia muy relevante de incidencia para nosotros además tenemos cuatro escuelas de reingreso tres de ellas están en la región metropolitana una de ellas la hemos movido desde Lota a Concepción el año anterior con un modelo pedagógico bien interesante muy concentrado en educación integral donde tenemos un trabajo curricular bien poderoso en relación a la adaptación del contenido del currículum escolar al perfil de niños niñas y jóvenes en exclusión con un componente de formación de oficio que ha ido mostrándose altamente virtuoso y muy atractivo para los niños y los niños y los jóvenes hoy día desde el próximo año ya la formación de oficio es parte obligatoria de la formación de los niños y las niñas que participan de las escuelas en cuatro principales áreas de trabajo en temas de oficio y con la idea de poder sacar una certificación que ya los habilita para la inserción laboral y en el emprendimiento que es algo que también a ellos les interesa mucho los niños y los jóvenes hoy día tienen una necesidad urgente de aportar a sus grupos familiares de adquirir independencia y la vía de los oficios se ha mostrado altamente atractiva para ellos en lo socioemocional también que es un aspecto muy relevante de la formación de las escuelas de Súmate tenemos asignaturas para el desarrollo de habilidades socioemocionales programas de tutorías que funcionan al interior de las escuelas los invitamos a toda la mesa si alguna vez quieren conocer nuestras experiencias son totalmente bienvenidos y poder conversar con los chiquillos es muy interesante y además tenemos cinco programas de reinserción educativa que a pesar de los vaivenes en sus temas de presupuesto hemos logrado darle continuidad a lo largo de los años lo que estamos haciendo con los programas de reinserción hoy día es ajustarlo incorporándoles estrategias de captación de niños, niñas y jóvenes hoy día nuestros profesionales están en los campamentos en las poblaciones buscando a los chiquillos de hecho nosotros la semana pasada estuvimos en Antofagasta sumándonos a nuestros equipos a conocer cómo se da la situación pudimos ver el aislamiento muchas veces no hay oferta escolar en los territorios en los que están los niños y las niñas y los jóvenes la población migrante se ha vuelto muy potente en términos de esta población que está un poquitito invisibilizada que no está teniendo acceso a educación con un componente artístico y deportivo bien poderoso que también hoy día lo estamos también llevando a la lógica igual como lo está haciendo el ministerio en la lógica de escuelas de verano también de poder generar una estrategia ahí y además con esta lógica de poder empezar a meterle apresto al oficio a los programas socioeducativos tenemos algunas experiencias ya pilotadas donde en el fondo se les ha enseñado no sé talleres de eco ropa talleres de estética de manicure huerto que en el fondo son distintas experiencias que son súper interesantes no sé el manejo de la ¿cómo se llama esta cosa? horquilla ¿cómo se llama? de la grúa horquilla cuestiones que son muy atractivas para los chiquillos en términos de cómo los va habilitando y también en todo ese trabajo vamos fomentando el reingreso a la educación formal ¿dónde? a través de la búsqueda en los sellas que es lo que se les vuelve más atractivo pero también al sistema regular de educación eso Súmate hace mucha incidencia a partir del quehacer nosotros en ese sentido tenemos mucha investigación aplicada mucho conocimiento acumulado que ponemos al servicio de esta discusión y nos parece tremendamente relevante que esta aprobación en general nos posibilita de esta conversación en ese sentido la modalidad de reingreso se presenta como una una estrategia interesante para que el sistema educativo en su conjunto pueda responder de mejor forma a la realidad de los niños niñas y jóvenes que están en exclusión educativa en sus niveles en sus gradientes de dificultad en aquellos que están en la fragilidad pero también en aquellos donde nosotros hemos puesto el foco que son aquellos que ya llevan un rezago importante en relación a su edad cronológica y pedagógica pero también aquellos que ya no creen en la escuela aquellos que ya no tienen ganas de volver aquellos que acumulan una serie como de trauma en relación a la experiencia escolar que es necesario reparar en ese sentido la discusión presupuestaria y el de la subvención es ponerle valor a la restitución de un derecho que ha sido vulnerado y en ese sentido ojalá esta instancia en torno al proyecto de ley nos posibilite dar esa conversación de una manera amplia desde la sociedad civil que en este caso hoy día nos toca estar desde la sociedad civil desde el mundo privado que también en el modelo Súmate ha hecho un aporte durante años a través del hogar de Cristo y otro y otro financiista y también la política educativa así que nos ponemos a disposición de las distintas instancias que se puedan generar y si quieren ir al terreno bienvenido sea muchas gracias a Liliana y Daniela le damos la bienvenida también a la senadora María José Gatica que se integró al comienzo pero no quisimos interrumpir la presentación de tanto de la directora ejecutiva como de de la jefa del área de estudios e incidencia que nos han compartido una experiencia acumulada durante ya hartos años y mientras las escuchaba además parecía que era precisa esta combinación entre ustedes y la doctora Maya Zaracosti que nos va a hablar respecto de compromiso escolar y cómo abordar estos temas a lo mejor con las alertas tempranas adecuadamente y no llegar a estos procesos ofrezco la palabra si hay consultas porque Liliana entiendo tiene que retirarse temprano senador García Ruminoso muchas gracias presidenta saludar a quienes nos acompañan y nos han entregado su valioso aporte y su experiencia en relación con este tema que es bien sensible mi pregunta es bien concreta el proyecto de ley habla de los estudiantes entre 12 y 21 años pero yo creo que tenemos niños de 7 años de 8 años de 9 años inferiores a 12 digamos que en algunos casos extremos nunca han ido a la escuela o en otros casos simplemente fueron no sé al primero básico un par de meses quizá un par de semanas ¿cómo están ustedes abordando la situación de los menores de 12 años hoy día y cómo debiéramos hacerlo a futuro? porque cuando decimos de que los establecimientos van a ser para estudiantes entre 12 y 21 años estamos excluyendo así lo entiendo yo a los que tienen van a estar bajo bajo los 12 años esa es mi consulta gracias presidente muchas gracias ofrezco la palabra senador Quintana gracias presidente la misma línea que el senador García yo insistí bastante también el ejecutivo en el tema de la generación de los niños que que entraron o que tuvieron que rendir el primero básico el 2020 que fue el año más cerrado por así decirlo de mayor confinamiento en la pandemia ha sido un problema para los que asistían a clases imagino como debe ser para los chicos que están fuera entonces yo no sé si entiendo que el ejecutivo está trabajando algunas líneas de reforzamiento al respecto pero no sé cómo ven ustedes ese tema esa generación que yo creo no aprendió a leer o si lo hizo con mucha dificultad y eso nos puede acompañar en el tiempo es un tema que yo echo muy de menos en la conversación pública además muchas gracias la próxima ahora la palabra muchas gracias por las preguntas a ver yo creo que lo primero es que el foco ha estado desde los 12 a los 21 años porque entendemos que todavía menor que eso todavía podemos hacer esfuerzos en el sistema regular cotidiano para poder volver a revincular nosotros lo que hacemos hoy día es atender a esos niños a través de los programas socioeducativos o los programas de reinserción con el objetivo de acompañarlos como planteaba Daniela generar espacios de apresto para que puedan sentirse más cómodos con mayores herramientas para volver a la escuela la escuela en general la escuela regular con niños menores de 12 años todavía es bastante yo diría que acogedora hace esfuerzos dispone las duplas psicosociales dispone muchas veces los proyectos los pie digamos los programas de integración y las familias también están mucho más presentes entonces logran con esos espacios de contención volver a un sistema regular todo se complica cuando ya los niños tienen más brechas y también son más grandes porque son mucho más resistentes al final a una escuela que de alguna forma les pide cosas que ellos no pueden dar entonces en particular nosotros creemos que si se fortalece también los programas de reinserción educativa los programas de reinserción educativa pueden hacer dos cosas o tres cosas uno que es la búsqueda de niños que lo planteaba muy bien Daniela lo segundo es que hacen una especie de intermediación si en cuenta nosotros lo veíamos justo el jueves que estuvimos en Antofagasta un niño que no había ido a la escuela que en dos años no había ido a la escuela ya estaba matriculado para marzo y la forma de que se logró que estuviera matriculado para marzo fue trabajando desde agosto hasta diciembre con él encontrando una escuela y además preparándolo para entonces una especie de proceso de apresto y lo tercero es que también los programas de reinserción educativa cuando encuentran jóvenes mucho más complejos también son capaces de preparar para examinación libre y para poder darle continuidad a la trayectoria entonces yo diría que para responder yo diría que siempre de 12 años hacia abajo el sistema tenemos que forzar siento yo a entregar al sistema educativo y a la escuela regular para que haga más esfuerzos para que esos niños vuelvan y en el caso de que no sea posible el programa de reinserción educativa puede ser una alternativa respecto al tema a ver nosotros siempre cuando hacemos análisis de trayectorias educativas siempre encontramos que el ingreso tardío a la educación regular es un tema o sea fue en algún momento un tema un niño que repitió primero segundo básico que ingresó tardíamente que no hizo kinder encontramos esa trayectoria dentro de los niños entonces que están fuera por lo tanto yo creo que aquí más bien como sistema educativo y como educación la educación regular desde nuestro punto de vista debería hacerse cargo de las brechas de aprendizaje generadas en particular en la pandemia a través me imagino ya como de las propuestas que se han ido dando en el Seamos Comunidad los tutorías los reforzamientos los acompañamientos el acompañamiento digamos más regular a las brechas de aprendizaje para resolver lo antes posible y así no tener el problema del niño porque ese niño tiene altas probabilidades de estar fuera del sistema escolar en 3, 4, 5 años más más bien lo vemos como prevención bueno muchísimas gracias a propósito de trayectorias educativas de los que nos hablaba Liliana de eso precisamente se trata nuestra siguiente exposición que está a cargo de la doctora Maya Saracosti respecto de un sistema integrado de evaluación seguimiento y estrategias de promoción de compromiso estudiantil y factores contextuales lo digo porque para quienes conocemos a la doctora Saracosti sabemos que ha tenido y ha dedicado larguísimo tiempo de su vida de investigaciones precisamente abordar los temas de trayectorias educativas y es que le ofrecemos la palabra muchas gracias senadora ahí está bien además yo hablo fuerte bueno primero que nada agradecer la invitación agradecer acá a los senadores y senadoras presentes también a los representantes del ejecutivo yo voy a hablar de algo complementario a lo que presentó Liliana que por lo demás un gusto verte nuevamente acá no de la revinculación sino que de la vinculación cierto no quiero dejar sin trabajo a la Liliana pero en realidad eso debería esperar nuestro país cierto dejar de hablar de la revinculación y centrar nuestro foco en la vinculación hace ya ocho años atrás recuerdo empecé trabajando de la mano con el Ministerio de Educación y la administración de la segunda administración de la presidenta Bachelet y continué después trabajando con la segunda administración del Ministerio de Educación del presidente Piñera este tema intentamos buscar alguna variable que fuera intervenible tempranamente esto es investigación para que no se me aburran voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible pero es investigación y hablar de programas concretos sino que de investigación y buscamos alguna variable intervenible tempranamente que tuviera que ver con la vinculación y el concepto que encontramos se llama compromiso escolar o esa es la traducción literal en otros países latinoamericanos se ha avanzado poquito en esto de hecho ahora nos están replicando algunas cosas a nosotros en Colombia en Perú en el Uruguay en Argentina y en otros países hay poquitito avance el compromiso escolar es la traducción de una palabra que viene del inglés que se llama engagement engagement a veces uno lo ha escuchado con esto de mantener enganchados a los estudiantes o sea tengo que hacer todo lo posible para que las situaciones gravísimas que está viviendo este país en términos de ausentismo escolar por ejemplo se reduzcan de manera importante con prontitud y para eso una variable a intervenir es el mantenerlos vinculados o enganchados pero nadie se vincula de manera aislada ¿cierto? hay factores de contextos relacionales que son claves por ejemplo el apoyo a la familia la relación entre padres y el apoyo del profesorado eso es como muy a grandes rasgos lo que empezamos a buscar yo vengo en representación acá de tres universidades chilenas la Universidad de la Frontera no sé si acá habrá algún senador de la región de la Araucanía mucho gusto nos veremos por allá entonces de la de la si lo sé si lo sé si lo sé de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Autónoma ya somos investigadoras mayoritariamente de esas tres universidades las que hemos desarrollado este sistema creo que lo importante acá es pensar que Chile y sus universidades y sus académicos estamos disponibles para generar conocimiento que quede a disposición de las escuelas esa es la idea y esa es un poco la invitación que yo recogí de la de la senadora poder mostrarles para que lo usen las escuelas que consideren que pueda ser pertinente ya me voy a apurar un poco porque si no voy a quedarme pegada mucho un rato en eso a ver en la diapositiva anterior lo que quería decir solo recordar hay algunos datos relevantes y hay uno que es al principio que quiero decirlo uno de los retos de América Latina y del Caribe es la construcción de sistemas de protección de trayectorias escolares donde debiera estar incorporado por distintos dispositivos uno de los cuales por ejemplo son los que están relacionados con revinculación y probablemente el primero es los que están relacionados con engagement o compromiso escolar y ahí Chile también está el debe hay varios países que incluso tienen esto a través de legislaciones de política pública con la bajada pero también a través de leyes y por tanto ahí puede haber una tarea interesante ya sabemos que las escuelas estuvieron temporalmente fuera o sea los niños chilenos estuvieron en América Latina cerradas Chile fue uno de los países que estuvo más cerrado 55 semanas cerradas y 14 semanas parcialmente cerradas pero lo que a mí me preocupa es que el año 2022 parece que algunos niños para algunos niños la escuela siguió cerrada porque si no ¿quién me explica el que tengamos 39% de estudiantes matriculados más de 1.200.000 estudiantes con inasistencias graves durante el año 2022? eso es una situación gravísima hoy en día acá en el Parlamento se están haciendo discusiones importantes respecto por ejemplo a los temas de seguridad pública yo no sé si somos conscientes de la relación porque está estudiada ¿cierto? de niños y niñas o jóvenes que dejan tempranamente su estudio y que después están en situaciones complejas de delito de consumo problemático de droga alcohol etcétera o sea lo que quiero decir acá senadores y les pido ayuda a ustedes especialmente es que esto es grave y que por tanto la responsabilidad del ejecutivo es hacerse cargo de manera urgente no podemos tener un 39% de ausentismo escolar grave en nuestra escuela quiero además dar un dato la evidencia en otros países define esta inasistencia como niños que faltan más del 10% ¿sí? acá el límite está en el 15% no sé en qué se sustenta esa evidencia y creo que es algo que también deberíamos revisar porque estamos hablando de 10 días de diferencia de dejar de ir a la escuela y eso tiene un impacto relevante ya hablamos además de más de 50.000 estudiantes que abandonaron el sistema escolar que hay tareas para los temas de revinculación ahí hay algunos datos sigamos retenerlos a todos yo creo que ahí también hay que hacer un cambio switch acá el foco no es la deserción los estudiantes no desertan y eso hay que sacarlo del lenguaje es el sistema el que va excluyéndolos de a poco y una de las primeras exclusiones dice en relación con políticas complejas al interior de la escuela muchas veces sanciones suspensiones ausentismo etcétera estamos hablando de retenerlos a todos y todas y eso implica un sistema porque el abordaje tiene que ser sistémico porque los factores son porque las causales son multifactoriales ok por tanto pretender recuperar o vincular a los chiquillos incorporando solamente una variable es un abordaje errado y ahí hay un ejemplo de algunos de los factores de retención escolar algunos dicen relación con las situaciones de carácter más bien social y económica y ahí por favor un trabajo súper coordinado con el sistema con el Ministerio de Desarrollo Social nuestro país está entrando a una situación compleja desde el punto de vista económico lo que está pasando en los barrios las situaciones de migración de inmigrantes etcétera y bueno hay varios ejemplos temas de paternidad temprana temas de actividades laborales temas de inestabilidad económica vulnerabilidad del barrio movilidad residencial baja identificación con el barrio barrios con drogas violencia expectativas de los padres qué pasa con las familias etcétera 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 solo aparenta por nombrar alguna ahí hay que hacer un trabajo articulado con salud y con desarrollo social a lo menos luego desde el punto de vista ya no veo nada estoy súper pity lo voy a mirar de acá desde el punto de vista de los factores propios a la escuela los que le llaman push bajo rendimiento académico repetición son los clásicos son los clásicos pero ya estamos tarde cuando yo ya tengo problemas de repetición y ya tengo problemas de bajo rendimiento académico y ya tengo problemas de asistencia estoy llegando tarde hay algo que dejé de hacer hay algo que no cumplí como estado los temas de mala convivencia con los padres los temas de mala convivencia con los profesores suspensiones sensación de inseguridad en la escuela bueno la trilogía en la cual estamos sentados hoy en día es compleja porque no solamente ausentismo grave gravísimo 39% es gravísimo sino que las situaciones de violencia que hemos vivido y por supuesto los impactos en términos de abandono de deserción esto del 39% como bien usted dice muy grave pero además es un promedio y me imagino que es un promedio de primero a cuarto de primero básico a cuarto medio porque quizás si uno entrara a verlo por curso o por nivel si esto es mucho más grave en la enseñanza básica probablemente es que yo se lo agradezco mucho su pregunta porque mi preocupación ¿sabe por qué es? porque hemos tenido un crecimiento importantísimo en términos de ausentismo escolar grave en primer ciclo de educación básica o sea o sea los niños definitivamente no son los que no deciden ir a la escuela estamos en deuda en un trabajo profundo con las familias y por tanto los gestores territorial y todo lo que signifique ir a las casas la escuela abriéndose a las casas es súper importante yo me acuerdo en este minuto de un programa hermoso que tiene el Uruguay que se llama maestros comunitarios donde los profesores van a trabajar con las familias pero Chile está en deuda con eso porque la relación con las familias es tensionada y además entendiendo familias en la diversidad de familias con las cuales trabajamos entonces muchas veces en los mismos contextos escolares estandarizamos el cómo entendemos a las familias y las expectativas que tenemos de las familias y obviamente una familia que es faturada por una mujer con varios niños es muy probable que no va a llegar a las reuniones de apoderado y lo que muchas veces el colegio dice oye pero por qué no llega porque no puede y por tanto es responsabilidad de la institucionalidad no de esa familia ver cómo lo hacemos para llegar a ella y ayudarla y identificar cuáles son los problemas que tiene para que esos niños no vayan a la escuela o tengan problemas de ausentismo entonces mi preocupación es que el mayor crecimiento estuvo en educación preescolar y en educación básica particularmente ahí me dice si estoy en lo correcto si no me equivoco con algo tú me dices no más tenemos confianza y primer ciclo básico me parece una situación gravísima yo estoy recordando por ejemplo países como España ahora que aquí vamos a volver a discutir el tema de la constitución de la nueva constitución donde está consagrado el derecho de las familias a participar y a implicarse en los procesos educativos de sus niños o sea no se limita a elegir la escuela que es lo que nosotros conocemos más acá sino que tienen el derecho a participar de los procesos educativos de sus niños y de la escuela hay otras leyes en otros países del mundo que se centran por ejemplo hay leyes no constitución política leyes sobre involucramiento familiar colaborativo con las escuelas pero yo quiero ser súper catete en decir reconociendo la diversidad de familias que nuestro país tiene ya y voy a ir más rápido factores propios del estudiante que son los que le llamamos dejar caer asistencia disciplina afecto por la escuela relación con los pares y los docentes motivación por aprender por las notas etcétera entonces hay que vamos a pasar a la siguiente hay que considerar que es multifactorial y hay que mirar todos estos aspectos ¿qué dice la literatura? la literatura es muy clara literatura internacional ¿cómo reduzco el ausentismo escolar y por tanto lo abandono? ¿cómo lo reduzco? reducir el número de estudiantes por aula es que esto lo venimos diciendo mucho tiempo si yo no entiendo ¿por qué no lo cambiamos? yo entiendo que está asociado financiamiento pero si nuestro país no hace una apuesta seria en educación todo el resto de los otros problemas no se van a resolver o sea el tema de la seguridad olvídense si no hacemos algo ahora con este ausentismo tan grave en unos años más vamos a ser responsables todos nosotros reducir ¿quieren hablar? me encantan me encanta una duda una una de las causales de la decepción tiene que ver con las suspensiones y con digamos con los castigos que se pueden dar en un establecimiento pero también hemos visto nosotros en nuestro país en el último tiempo que hay ciertos establecimientos que han sido capturados por la violencia una violencia bastante más dura que la que conocimos nosotros cuando estudiamos entonces ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas? para darte un ejemplo hay algunos que son partidarios de utilizar la ley de la seguridad y otros que dicen que no es una buena pregunta me quiere poner a las patas los caballos como se dice no pero mira pero yo te voy a es un tema que hemos conversado para no interrumpir más a nuestra invitada ¿cuánto está pesando el factor de la violencia en los establecimientos educacionales para el ausentismo? sin duda sin duda que pesa sin duda que pesa o sea cuando tú ves que tus compañeros o sea ves que tus compañeros no están yendo eso pesa eso pesa veo que mis compañeros empezaron a no asistir eso pesa veo problemas en relaciones de entreparas por supuesto que eso pesa ahora yo diría que si es importante diferenciar cuando yo dije suspensiones pensé que seamos conscientes de que las sanciones que las escuelas ejecutan pueden tener un impacto también y tú con la suspensión puedes estar dando un mensaje que es váyase yo creo que no es la forma ¿cierto? ahora de ninguna manera avalar la violencia y ahí hay otros estudios bien interesantes que te muestran que los niños también están esperando cierto nivel de control de su profesor en el aula y eso también es una variable de enganche y de retención entonces esto no es hagamos lo que sea en el aula ¿cierto? hay que tener ciertas reglas de comportamiento las que mejor funcionan es cuando se ponen en común y en acuerdo se acuerdan con los estudiantes más que se imponen desde una lógica más adultocéntrica y por tanto lo más probable es que desde una lógica colaborativa de ponerse de acuerdo la suspensión no va a salir como una y si sale seamos conscientes de qué puede significar eso para un niño cuál es el mensaje que yo le estoy dando o sea te vas a tu casa y quizás no vuelves y lo que yo quiero es que se mantenga ¿cierto? esa es la tarea la violencia definitivamente no o sea es un factor de riesgo ya entonces aumentar dotación de docentes y apoyo en el aula integrar equipos de otras disciplinas reforzar programas de apoyos en términos de inclusión y diversidad también si finalmente al interior del aula se juega la diversidad de estudiantes y la diversidad de familia y por tanto tengo que tener dispositivos que permitan retener esa diversidad también promover un sistema efectivo que apoye la trayectoria educativa y para eso necesitamos datos y en un rato más voy a esto un enfoque integral de programas y proyectos y esto es bien importante lo dice acá en la hito la CEPAL si ustedes miran el número 5 articular la educación con otros sectores de la política pública con el fin de prevenir el ausentismo y el abandono escolar trabajo con diversidad de familia y reconocer la labor docente clave o sea y voy en unos minutos más para allá pero quiero avanzar porque si no voy a alcanzar a decir nada la próxima ya acá llegamos a algunas cosas ya directamente que funciona de acuerdo a la literatura la mejora de la relación estudiante-profesor y la creación de comunidades de aprendizaje en la misma escuela en términos de qué hacer para retener a los compañeros de al lado utilizar datos para identificar a los estudiantes en riesgo y para mejorar la enseñanza y ojo los datos y ahí voy a decir algo hacia el ministerio está bien que a uno le devuelvan la reportería respecto a asistencia pero no es suficiente necesito datos más finos datos que me permitan orientar qué hacer y en esa lógica nosotros construimos este sistema que no es lo único que hay que hay otros datos por supuesto también pero quiero llegar a eso para mostrarles énfasis en el mundo real y en un currículum cognitivamente desafiante yo hice modelos predictivos en el caso chileno escuelas públicas y municipales de la región de la Araucanía la región de O'Higgins de Valparaíso de la Metropolitana y me encontré con chicos tremendamente brillantes inteligentes con compromiso escolar cognitivo alto pero compromiso afectivo con su escuela muy bajo y con altos riesgos de irse ¿por qué? porque se aburrían sigamos por favor involucrar a las familias comunidades yo solo quiero mostrar esto para que lo miren para que lo miren aquí participamos con la Lili era un equipo transversal fue convocado en pleno la pandemia en pleno pandemia nosotros anticipamos que iban a haber estos problemas nos juntamos salieron un montón de propuestas con lógica sistémica desde la vinculación a la revinculación que es lo que sale en la siguiente diapos lo voy a ver muy rápido yo no sé si lo han visto quizás lo han visto creo que hay que mirarlo esto era transversal del punto de vista político ni yo ni la Lili somos política yo soy académica y ahí en el mundo las organizaciones de la sociedad civil y salieron iniciativas muy interesantes entonces la pregunta es ¿qué de esto podemos usar? probablemente adaptar porque han habido cambios, etc. pero hay materiales ya voy a la siguiente y ahora sí que entro más de lleno en lo mío a mí ella me encanta ella recibió el premio Nobel ¿cierto? el comilla premio Nobel de educación ella habla de la guerra contra la desidia y la guerra contra la desidia y ahí no veo nada entonces voy a leerles una cosa que me parece interesante dice lo siguiente dice a mis estudiantes los tenía un día y al siguiente se los llevaban presos sin embargo ella se ha planteado el desafío de volver a encantarlos con las ganas de aprender eso es lo que yo busco medir con compromiso escolar el encanto la vinculación el amor por querer aprender y por mi escuela y eso implica profesores compañeros etc. vamos con la siguiente solo para que lo tuviéramos ya acá viene que es compromiso escolar grado de involucramiento que un estudiante posee con respecto a la comunidad educativa de la cual forma parte y en cuanto a las actividades que allí se realizan implica actividad participación del estudiante en las actividades académicas curriculares y extracurriculares y ojo es altamente influenciado por factores contextuales relacionales apoyo a la familia clave o sea nosotros hemos tenido relaciones tensionadas por las familias por mucho tiempo yo estudié como antes de meterme esto estudié muchos años con Fondesit y otros proyectos la vinculación familia escuela y es transversalmente tensionada atribuciones cruzadas de culpa ahí instalada es ahora cuando no nos queda alternativa voy yo voy a incorporarla sigamos todos estos factores son moldeables vamos a la otra acá simplemente hay una pequeña conceptualización que voy a ir muy rápido respecto a lo que es compromiso escolar conductual participación en clase en tareas escolares esfuerzo persistencia atención concentración seguir las reglas del colegio usted que me preguntó del tema de seguir las reglas del colegio ausencia de conductas disruptivas etcétera afectiva emociones positivas que la escuela signifique y genere emociones positivas para los niños disfrute felicidad interés sentido de pertenencia apreciado por otros sentirse incluido valorar el colegio útil importante etcétera etcétera y cognitivo inversión psicológica en querer aprender el foco más bien puesto en la comprensión ante el que el trabajo hecho va más ya lo requerido hay uso de estrategias profundas de aprendizaje no solamente aprender de memoria o copiar lo que dice el profesor etcétera 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 ¿qué pasa en Chile? porque también lo miramos en estudios prepandemia nos encontramos con un porcentaje importante de chicos con un compromiso conductual alto o sea parecen estar involucrados pero con un compromiso afectivo y cognitivo muy bajo por tanto la asistencia escolar no es suficiente porque eso es lo que yo veo ¿cierto? que asisten que no se escapan de la sala que se portan más o menos bien no es suficiente es tarde intervenir en el ausentismo es tarde eso es lo que quiero decir ok lo doy como dato los siguientes factores de contexto ya lo dije familia estudiantes que perciben ser apoyados por su familia en el proceso de aprendizaje etcétera etcétera acá lo importante es qué expectativas estamos nosotros teniendo respecto a lo que las familias efectivamente pueden aportar y ahí hay que ser súper cuidadoso porque de repente la expectativa de la escuela es no sé que lo ayuden a estudiar física la asignatura física y eso no es viable ¿cierto? cuando lo que lo que sería ya suficiente es una postura positiva respecto a lo que la escuela significa para sus niños y ahí hay un trabajo grande que hacer me voy a ir rápido profesorado y pares apoyo al profesor el profesor más allá del tema estudiantil sino que apoyo como personas etcétera y el tema de pares lo que usted decía o sea puede transformarse en un factor de riesgo indudablemente si tú ves o sea muchos papás podrían decir no quiero que mi hijo vaya porque hay situaciones de violencia gravísima ¿cierto? y acá muestro en la siguiente diapositiva muy rápido para que ustedes lo vean algo que está publicado perfiles de compromiso escolar que hicimos en el caso de Chile para las regiones que les dije no sé si les gustan los números pero mira lo que muestra es a este lado que los que tienen un perfil de compromiso escolar alto en los tres subtipos si vamos a la tabla de más abajo también tienen en cada uno de los subtipos un nivel alto y además si vamos a la tabla del otro lado tienen un nivel alto de apoyo familiar apoyo al profesorado y apoyo pares y eso dio exacto para los otros dos conglomerados por tanto ya está bueno que empecemos voy a irme a la otra voy a saltarme la que sigue y me voy a ir a la otra porque les quiero mostrar otra cosita rápido bueno esto ya un poco lo dije hay mucha literatura el compromiso escolar es un concepto primordial y un indicador temprano mucho más temprano que el ausentismo para comprender el fenómeno de desescolarización y promover la retención mide de manera amplia el estado de involucramiento del estudiante en donde el abandono escolar es un hito final de desvinculación solo voy a poder intervenirlo si cuento con información válida y fiable sobre estas variables vamos a la siguiente para ir más rápido y a apurarme bueno acá básicamente lo mismo se sabe que busca prevenir el abandono escolar alertando de manera mucho más anticipada respecto no solo a dificultades también a fortaleza y este sistema que nosotros creamos apunta a eso lo que busca apoyar la gestión temprana es la desescolarización fortalecer experiencias formativas escolares diversas inclusivas y trayectoria educativa significativa y diversas también vamos a la siguiente ya miren este es bonito no lo van a entender mucho pero yo se los voy a explicar lo que esto muestra es un modelo predictivo para Chile y eso es trayectoria educativa poder predecir que lo que va a pasar hoy con datos de hoy el día de mañana o a varios años posteriormente que es lo que muestra este modelo para el caso chileno todos los factores de contexto inciden significativamente en todos los subtipos de compromiso escolar y por último inciden significativamente en las notas y en la asistencia escolar yo esto lo hice solamente con escuelas públicas vulnerables ya para que tengamos como claridad que es lo que me importa que ustedes sepan el factor profesorado que es la que tiene las flechitas más gruesas es el que tiene mayor incidencia en el compromiso afectivo y en el cognitivo y la familia al parecer más en el cognitivo y luego el compromiso afectivo es el que tiene mayor incidencia en la asistencia escolar por tanto intervengamos lo que hay que intervenir primero ya el compromiso afectivo ya y ahora voy a ir terminando el sistema es un sistema integrado creado por universidades financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo usado ya o sea ya lo han usado más de 20.000 niños en nuestro país y estamos en la fase de transferirlo y por eso yo le agradezco muchísimo a la senadora que nos haya invitado te entrega te permite hacer aplicación online de manera masiva y rápida te permite es automatizado te entrega reporte no de asistencia porque eso lo hace el ministerio te entrega reporte de vinculación que es algo que viene antes te permite diagnosticar monitorear prevenir apoyando el uso de datos y la toma de decisiones y la gestión de los establecimientos escolares desde el uso de datos y además te posibilita la selección y registro de estrategia universal y personalizada así se ve el sistema solo voy a voy a explicar esto no voy a meter más en detalle para que lo vean ustedes si quieren se arma primero una conformación de una mesa de compromiso escolar con representación de estudiantes pero también de las familias y de la comunidad educativa entiende a ser profesores etcétera se mide el compromiso escolar se entrega una serie de reportería circunstancial pero también reportería de seguimiento desde quinto básico a cuarto medio ya está creada ahora queremos avanzar al tercero básico vamos a ver si podemos tercero y cuarto básico pero además el sistema te entrega una serie de estrategias de intervención que tú puedes usar para promover cada uno de estos subtipos de compromiso o sea la pega ya está hecha y esta pega se basa en investigación científica de ocho años de estas tres universidades que yo les comenté luego de que selecciono además que creo que puede ser una herramienta muy interesante para todos aquellos que tengan dispositivos psicosociales al interior de la escuela que entiendo que también lo está incorporando el seamos comunidad muchas veces los trabajadores sociales y los psicólogos lo digo con mucho cariño porque yo misma soy trabajadora social no saben qué hacer adentro de la escuela no saben qué hago con todo esto porque es alto porque es complejo y acá la tarea que nosotros nos dimos fue entregar orientaciones claras de qué hacer no voy a ir una por una para no aburrirlos pero les pido que se vayan por favor a la diapositiva número 24 porque además ustedes pueden entrar al software al link y lo pueden mirar pero a la número 24 para poder decirle algo así se ven los reportes me es que te puede tener reportes de seguimiento y ver Juanito Pérez el año 1 estaba súper bien en compromiso escolar efectivo el 2 también el 3 me bajó bueno tendré que intervenir antes que se me vaya no tuve ni asistencia tuve una desvinculación de carácter emocional intervengo Juanito Pérez no sé el año 3 estaba súper bien su familia involucrada el 2 también en el 3 bajó voy a ver a la familia que es lo que pasa lo puedo hacer a nivel individual y a nivel de grupo y además me da algunos fortalezas no solamente las alertas a los niños y vámonos me voy a saltar bueno ahí hay ejemplos por favor vámonos a la diapositiva y ahí voy terminando a la diapositiva número 29 por favor esos son ejemplos de reportería esto un poco yo lo que les decía generamos un buscador de estrategias entonces duplas psicosociales o profesores no sabemos qué hacer no es para que hagan esto es para que tengan una idea de lo que pueden hacer acá hay solamente un ejemplo conexión emocional estas eran estrategias para promover compromiso afectivo la persona busca y le saca y lo mismo para cualquiera de los otros subtipos de compromiso escolar o de factor de contexto y si nos vamos y ahora sí que termino a la siguiente ahí ustedes ven una sistematización de todas las estrategias que tienen evidencia científica porque esto no va a ser magia yo siempre digo cuando uno va al médico ¿qué es lo que uno espera? que el médico haga uso de la mejor evidencia científica disponible para tomar sus decisiones en las escuelas debiera ser lo mismo ¿no? bueno eso estaba detrás de cuando nosotros decidimos sistematizar aquella evidencia que tiene perdón aquellas estrategias que tienen evidencias que resultan no ponernos a inventar cosas cosas que resultan no para que las escuelas copien textual sino que para que tengan una orientación doy ejemplos aprendizaje basado sobre proyectos que sé que ustedes lo están trabajando asesoría parental conexión con el futuro laboral hay un guiño para ustedes conectar el aprendizaje con la vida real conexión emocional contacto regular con padres más apoderados entrevistas familiares lideradas por los estudiantes y las estudiantes o sea el niño que llama ahí hay hartos estudios cuando el niño llama a la reunión de apoderado o a la entrevista a la familia es más probable que vaya a que cuando le llama el profesor o la escuela ojo ya hay un montón de más fortalecer habilidades socio-manacionales para reducir el acoso escolar fortalecer inversiones del estudiante en su aprendizaje fortalecer participación del estudiante en clase identificar necesidades de aprendizaje en un contexto colaborativo mejorar el clima escolar promoción de prácticas de reparación vamos a tener que hacer harto trabajo por ese ámbito porque llegaron dañados los chiquillos llegaron dañados promoción de empatía promoción de mentalidad de crecimiento básico básico reconocer la voz de los estudiantes en el aula bueno etcétera hay un montón de otras cosas las tutorías pedagógicas también están como que yo sé que ustedes lo están implementando ahora bueno pueden ir pasando después y revisando ustedes pero yo creo que lo interesante acá y yo le agradezco a la a la senadora que me haya invitado es que esto es una creación chilena para Chile que ya la están empezando a usar otros países de Latinoamérica y que a mí me gustaría saber qué les parece si les parece pertinente porque en esto el Estado de Chile gastó ocho años de aporte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y por tanto a mí me parece que lo mínimo que yo tengo que hacer es decir acá está tómenlo porque si no es platas públicas botadas a la basura entonces tenía que venir y decirlo ya creo que hablé mucho rato y espero que les haya gustado y lo querían lo querían implementar no sé Margarita si tú quieres agregar algo Margarita quiero sentar ya oye bueno muchísimas espéreme un segundito es que ya nos ya nos extendimos de la hora teníamos también otras invitadas que eran las dirigentes de los jardines BTF mientras la doctora Saracosti exponía les dimos nuestras excusas porque hay varios senadores de hecho el senador Quintana ya tuvo que partir el senador Sangüesa está atrasado a la actividad yo también pero él me va a excusar y tenemos a las dos además comisión de régimen y necesitamos despejar el sí de verdad creo que si nos hubiésemos puesto de acuerdo no hubiese resultado también de poder juntar estas dos experiencias creo que el trabajo acumulativo durante estos ocho años de las trayectorias educativas da cuenta perfecto de cómo nosotros tenemos que abordar una situación compleja como la que estamos viviendo en el día de hoy nos hagamos mucho con hacer diagnósticos respecto a los temas de deserción si es que no actuamos antes preventivamente y en esta mesa a ambos lados están estas dos miradas cómo prevenimos y cómo después si esto no resulta tenemos una alternativa de política pública yo quedé muy sorprendida cuando conocí todas las etapas en la presentación del estudio felicitamos a todas las y los académicos que participaron de las distintas universidades pero hoy día igual me sorprendió muchísimo y me puse a mirar estas propuestas de la mesa técnica de exerción del año 2020 entonces claro pero el problema es que claramente no se han implementado nosotros nunca tampoco frente a todos los problemas todos los reclamos hubiera sido porque hemos venido planteando este tema desde la discusión del presupuesto inclusive uno se imagina que lo he dicho mire aquí están las propuestas hay 15 propuestas las estoy leyendo con gran entusiasmo una de las cosas que dijo lo puedo decir yo para no entrar en problemas la doctora María Saracosti dijo mire nosotros empezamos esta iniciativa en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet continuamos después en el gobierno en el segundo gobierno del presidente Piñera en general los temas de educación son de largo plazo el problema es que no ha habido continuidad de este trabajo así que yo me alegro que esté acá el subsecretario de educación y a veces lamentablemente el tiempo nos juega en contra pero no sé subsecretario le vamos a dejar a usted la palabra para que cierre esta comisión gracias bueno por su intermedio presidenta saludar a los senadores y senadoras de la comisión y a quienes hoy han presentado su trabajo y efectivamente yo muy brevemente quisiera resaltar un hecho que creo que es importante que estamos en una mesa del senado acá el ejecutivo del ministro de educación escuchando el trabajo de organización de la sociedad civil como es súmate estudios de académicos como la doctora Sara Costi y eso tiene que ver con justamente que efectivamente este es un tema país por tanto desde las distintas posiciones que ocupamos cada uno de nosotros se hace tremendamente necesario el estrechar el trabajo que nos permita sacar adelante esta enorme tarea que tiene que ver con la educación y por tanto yo quisiera partir relevando eso para nosotros fue muy importante y decidimos asistir hoy día justamente para escuchar lo que el avance y el trabajo y la experiencia que han acumulado quienes hoy día exponen yo les cuento además que mañana me reúno con súmate con Maya Saracosti nos hemos reunido ya y no solo nos hemos reunido la verdad es que conozco su trabajo de antes porque coincidimos en algún momento en nuestras carreras también con respecto al trabajo de compromiso escolar y por tanto creemos que más allá de puntos en los cuales podamos coincidir que sin duda alguna coincidimos en muchos de ellos y otros donde podamos tener miradas distintas lo relevante es de qué manera hoy día hacemos esta sinergia que nos permita desde las distintas posiciones que estamos sacar adelante este enorme desafío país que es lo que nosotros denominamos la reactivación educativa pero que en realidad tiene todos estos distintos componentes donde uno de los elementos sin duda esenciales tiene que ver con el ausentismo crítico y con la desvinculación de la cantidad importante de niños niñas y jóvenes por tanto ahí hay un tremendo desafío y nosotros como Ministerio de Educación y como Gobierno sin duda alguna confirmar y ratificar todo nuestro compromiso para sacar adelante esta tarea y continuar escuchando y aunando fuerzas para llevarlo adelante así que celebrar este espacio esta instancia Presidenta esperamos que existan muchos más que nos permitan además tener la información para tomar las mejores decisiones en pos de aquello así que muchas gracias Muchísimas gracias subsecretario me pidió la palabra brevemente la senadora Gatica si no te preocupes Presidenta es muy breve solamente para aprovechar la instancia de que está el subsecretario aquí manifestar y colocar las alertas necesarias yo represento a la región de los ríos subsecretario en algún momento estuvimos reunidos con el ministro frente a la situación de la un emblemático universidad que tenemos en el territorio y que es emblemática para la macro zona sur que es la universidad austral de chile forma parte de la crunch en estos momentos pero lamentablemente como administración actual la universidad está pasando por un periodo bastante complejo en materia de lo económico va a variar la principal problemática que tenemos en todas las áreas y hoy en día la universidad está pasando por una situación compleja se desvincularon cerca de 50 40 personas que hoy día forman parte del estamento administrativo que prestan servicios en lo que corresponde al casino de la universidad austral y precisamente en unas horas más van a poder tener reunión los sindicatos de la universidad y lo que más a problema hoy día a esta institución de nuestro territorio es que pasaría si nuevamente los sindicatos producto de esta mala decisión de la administración y de la rectoría actual vuelven a presentarse en paro en un periodo en donde necesitamos aumentar el número de matrículas y esto bajaría obviamente de manera considerable las matrículas para la universidad lo que significa bajar nuevamente los recursos que ingresan a esta emblemática institución coloco solamente las alertas para ver si existe algún mecanismo de cercanía para con la institución de la universidad austral y de alguna manera desde el ministerio teniendo en cuenta que esta no es una universidad estatal en un 100% pero que si en un 90% recibe hoy en día financiamiento estatal se puede generar algún lazo a través de la rectoría creo que es importante presentar estas alertas porque una universidad emblemática de cerca de 50 años como institución yo estudié con mucho orgullo en esta universidad atiende un alto porcentaje de alumnos que forman parte de un estrato social vulnerable entonces creo que es una situación que ha problema a la región de los ríos así que lo coloco en alerta subsecretario y ojalá nos pueda pegar una manito y en lo posible si es que esto llegara a tener malos resultados en los acuerdos de que esta decisión de desvincular a 37 trabajadores de la universidad no se revierte también están solicitando poder presentarse aquí en la comisión presidenta para ver de qué forma se apoya en realidad y se logra un vínculo con la actual rectoría eso sería presidenta muchísimas gracias por el tiempo muchísimas gracias a la senadora María José igual le puedo entregar los antecedentes al finalizar esta reunión al señor subsecretario agradecer a Margarita Chifley también que está acá con con nosotros y nos hubiese encantado seguir muchísimo tiempo más escuchándolo y creo que no será la última vez que los invitemos a esta comisión porque el principal desafío es cómo contribuimos todos a la situación que hoy está viviendo el sistema escolar por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias Recording stop gracias